Yo tengo años en el juego que puedes decirme Ya sabes que yo traigo fuego pa' ponerte firme No le conviene ser odioso ni para eso sirve Será que no me quiere ver pero no pienso irme Agarre fila, póngase la pila Tengo camaradas que parecen gorilas Y jainas que se tiran con güeyes puro putazo Estos raperos me los trago de un facho Como en Irak me los cuelgo de un lazo Ahora me quiere como Cuba quiere a Castro Gacho, güey mi estilo causa asco No digas lo que quieres hacer, nomás hazlo Mexican rap campeón, lo más chingón Loco peor que el terreno Moto de Japón, soy el tiburón No te metas en el agua, aguas Si tú eres culo güey tus homies son nalgas Jivos de los joven No te metas en el agua, aguas Gracias por ver el video.